Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a la videocolumna de ensalada de tópicos que hoy abordaré el tema sobre el proceso para seleccionar y designar al fiscal general de justicia del estado de Sonora. Bueno, en este proceso llevado a cabo en un escenario ideal, óptimo, el congreso tiene veinte días para conformar a un grupo de cinco, por lo menos, de cinco aspirantes para, bueno, y que sea aprobado por dos terceras partes del congreso. Este a su vez lo manda al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del estado de Sonora, donde valida a este, insisto, estoy hablando de un escenario óptimo. Este consejo valida esos cinco o puedo aspirantes y lo manda al ejecutivo. Bueno, el 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 este consejo tiene diez días para 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 decidir y lo manda al ejecutivo, donde el ejecutivo extrae una terna y lo devuelve a el congreso local y el congreso local ahí deciden igual por dos terceras partes sobre quién sería el fiscal. Bueno, esto vuelvo a consistir en un escenario óptimo, sin trabas, sin complicaciones, así es como sería la ruta para definir al al nuevo fiscal general, pero bueno, a con en base al análisis, bueno, y y este basándose en los antecedentes de este tipo de procesos y cómo actúan unos y otros y los intereses de de tanto el ejecutivo, como los del congreso, que la mayoría hoy es oposición, y al igual en en este proceso los intereses de este consejo consultivo, que aquí hay que tener mucho ojo porque este consejo va a ser clave en esta definición para el nombramiento del nuevo fiscal general, porque digo eso por, bueno, ¿qué quiénes son estos, este consejo, quiénes lo 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 integran? Bueno, es un grupo de empresarios y un abogado, un abogado que no tiene nada que ver con asuntos de seguridad pública, no no es penalista, estoy hablando de Óscar López Bukovic, y un grupo de empresarios que pues obviamente tampoco son expertos en temas de seguridad pública, y además tienen a un asesor que lo han nombrado vocero de este consejo, no es integrante del consejo, de este consejo, sin embargo lo nombran como vocero, y tampoco es un conocedor de esta materia de seguridad pública, hablo de Marco Paz Pelat, que a su vez Marco Paz en tiempos muy recientes todavía era proveedor de la fiscalía general, ¿no? Entonces ahí más o menos nos podemos dar una idea de la seriedad que le están dando a este proceso, yo creo que en ningún país con un con un estado de derecho verdadero, pues yo creo que permitiría este tipo de participaciones, este tipo de proceso, no, si bien es cierto, no hay ninguna ilegalidad aquí donde que Marco Paz sea, funja como el vocero de este consejo, pero la legitimidad yo creo que sí está muy cuestionable, creo que hay un problema aquí, este es un asunto de ética y de conflicto de interés, pero bueno, en fin, ¿quiénes conforman este consejo? Bueno, vemos por ahí empresarios como Jorge Cons o José Antonio Díaz Quintanar, que andan a su vez también conforman el el están en la junta de gobierno de Agua de Hermosillo, Jorge Cons por ahí también hasta ha sido un regidor por el PAN, José Germán Copenluquen, otro empresario que por ahí también anda en la participa, es integrante de la junta de gobierno de del agua, Cecilia Burs, que también estos cuatro, estas cuatro personas también son de la asamblea de asociados de la asociación civil Hermosillo, ¿cómo vamos? que marcó agenda electoral en en para la alcaldía, con los candidatos a la alcaldía, y son los que llevaron a cabo el proceso para designar, para seleccionar a estos cargos, cinco cargos que Celia López, la alcaldesa Hermosillo puso a disposición de la sociedad civil, hay que decir, una sociedad civil muy reducida, poco representativa de la diversidad que conforma una ciudad como Hermosillo, está por ahí también Francisco Díaz Brown, que fue secretario de Economía con Eduardo Bursi, por ahí se vio inmiscuido en un asunto de paraísos fiscales, con el aquel Bahamas Paper, por ahí también tenemos a Jesús Gámez García, muy relacionado con con los panistas, compadre de Gildardo Real, el actual presidente de la bancada de del PAN, el Servando Carvajal, bueno pues ya muy conocido empresario, este dueño de supermercados y del equipo de fútbol de Cimarrones, también ahí muy relacionado con los gobiernos, y bueno como ven todo un carrusel o las famosas puertas giratorias que le llaman, o sea los mismos, rondando por los por los diferentes consejos o o comités ciudadanos, estos que conforman los mismos gobiernos y las mismas legislaturas, y que han servido para ser facilitadores de los intereses de los gobiernos en turno. ¿Cuáles son los antecedentes de este Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública? Bueno, ellos fueron conformados en tiempos de Eduardo Burs, en tiempos de Guillermo Padrés, bueno pues facilitaron la llegada de Carlos Navarro Zúgich, que era el gallo de Guillermo Padrés para ocupar la Procuraduría de Justicia del Estado, Ernesto Munro, que Guillermo Padrés quería que Munro fuera el Secretario de Seguridad Pública, también lo validó este consejo, nos venimos a tiempos ya desde la actual administración, y la gobernadora deseaba que su muy allegado Rodolfo Montes de Oca fuera el procurador, y fue validado también sin ninguna objeción por este Consejo Ciudadano, al igual que el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales. Bueno, cuando vienen las, estas, que se, de ser Procuraduría de Justicia, pasa a ser Fiscalía General de Justicia, y para estar acorde con todo este sistema nacional anticorrupción, bueno, pues se ratifica sin problema alguno a Rodolfo Montes de Oca como fiscal general, pasa de ser procurador, ahora a ser fiscal, Odrasir Espinosa es ratificado en la Fiscalía Anticorrupción, y se coloca ahí a Pedro Pablo Chirinos para fiscal de delitos electorales, igual, lo que Palacio deseaba, esos tres fiscales, se concedió con este consejo, se portó bien, y concedió este deseo de la actual administración, de la actual gobernadora. Bueno, aquí el asunto, ¿por qué hay que tener cuidado y tener la vista, el ojo muy clínico aquí en este Consejo Ciudadano? Porque una vez que el Congreso saque esta lista de por lo menos cinco aspirantes, que lo pase a este consejo, muy probablemente, y si siguen la lógica de lo que han venido haciendo, insisto, facilitadores de los gobiernos en turno, pues si no está ahí el nombre que la gobernadora o esos poderes fácticos más allá, este, metaconstitucionales, metagubernamentales, pues no hay nombres que ellos, este, deseen para ocupar el cargo de la fiscalía, pues muy fácilmente este consejo puede no validar la lista, devolverla al Congreso, y estar ahí empantanarse el asunto, y al cumplirse treinta días de la ausencia total de un fiscal general, la gobernadora tiene toda libertad, por cierto, ya tenemos alrededor de diecisiete días, o sea, faltarían trece días, bueno, pues la gobernadora con total libertad puede poner a un fiscal general provisional, y escoger también libremente una terna, y mandarla a ella al Congreso local, en esa terna puede ir este fiscal provisional, y entonces ahí, el asunto es que aquí hay una fuerza de oposición, pues muy imponente, a través de Morena, o su coalición, juntos haremos historia, y si no, no van a permitir, por supuesto, que llegue algún fiscal carnal, como el anterior, como Rofo Montes de Oca, entonces ahí puede empantanarse el asunto, y bueno, seguir, e irse pateando el bote con este fiscal general provisional, que aquí hay un asunto que quizás sean las entre líneas, los detalles finos, quien se dice, quien se decía, y las señales han sido así, que el bendecido para ocupar esta fiscalía general, sería el jurídico del gobierno del estado, que es Iván Jaimes, un hombre muy cercano a Mario Fabio Beltrones, pues no se inscribió al proceso, entonces todo esto indica que este escenario que estoy obviamente especulando, podría darse así, y que el fiscal general pudiera ser Iván Jaimes. Obviamente este escenario, esta dinámica, pues no sería la óptima para el estado de Sonora, un estado donde estamos sufriendo serios problemas de inseguridad pública, pero bueno, los juegos de la política o la politiquería es así, son correlaciones de fuerzas, y bueno, es el intentar tener los controles de las instituciones máximo, una institución de justicia, como es la Fiscalía General, que hay que recordar que el fiscal general durará nueve años, es transeccional, al terminarse esta administración, el nuevo fiscal general seguirá ahí, y si hay delitos de corrupción que perseguir, que seguramente los hay, eso es palpable, pues será mucho más complicado su procuración y fiscalización de justicia en ese rubro. Bueno, por eso es, insisto, hay que estar muy atentos, hay que tener los ojos puestos sobre este Consejo Ciudadano, y porque va a ser fundamental, va a ser clave su actuar en este proceso para designar al nuevo fiscal general de justicia del estado de Sonora. Bien, yo soy Aaron Tapia, muchas gracias.